Por ejemplo, cómo es posible que haya cuevas en esta pared. Acá arriba hay una cueva. Igual aquí hay cuevas con construcciones, estimados. Mira, hay paredes construidas a base de piedra y arcilla. Piedra y barro, o sea, en la cima. Obviamente que el acceso ya no nos permite, porque es algo imposible de poder acceder nosotros. Pero es algo increíble. Está con su prenda, está con un telar. Esta es como una chulpa. Está picado con piedras y barro. Entonces lo más probable es que esto haya cedido al pasar el tiempo y se haya salido. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy un nuevo video más para el blog de Yasori. Estamos exactamente en la parte baja del valle de San Juan de Ciguas. Donde estaremos incursionando, buscando algunos cementerios de los incas. Si bien es cierto, en un video anterior les he mostrado, hemos incursionado sobre un cementerio incaico que está completamente huaqueado. Cabe resaltar que esta vez hemos venido a la parte baja de este valle de San Juan de Ciguas. Donde también nos comentaron que hay otro cementerio incaico, así como también cementerios que están en los cerros. Donde posiblemente aún hayan restos de dichos nichos, dichos cuerpos de repente del entierro que se hacían antiguamente los incas. Y bueno mis amigos, sin más que decir, comencemos. Nosotros ya estamos en la parte baja, en el río, exactamente como les dije en la parte, en el valle. Si bien es cierto, nosotros veníamos caminando por la parte de la D3, que queda exactamente en Pedregal. Veníamos de nuestra movilidad, de nuestra moto. Donde hay un acceso hasta cierto punto, ya que hay una tranquera. Así como también la carretera es bien arenosa, por lo que no hemos podido venir en la moto. Entonces nos cruzamos con un lugareño que es de acá de la zona, que tiene sus chacras. Y nos ha comentado que acá hay más cementerios. No solo el cementerio que nosotros veníamos es exactamente en la parte superior. Hay un cementerio huaqueado, igual que hemos encontrado en el video anterior. Que más adelante de regreso vamos a estar grabando. Pero algo curioso que nos ha llamado es que acá adentro en el valle hay más cementerios que también están huaqueados. Que lamentablemente según el lugareño, nos dice el señor Quintanilla, que lamentablemente lo han huaqueado. Que antiguamente aún se conservaba dichas tumbas de los incas que lamentablemente ya están huaqueados. Como les dije, la parte superior es la parte pedregal donde hemos estado trabajando nosotros. Que es la D3 y bueno, en la parte superior es donde nos hemos encontrado con este señor Quintanilla. Que muy agradecido a nosotros que nos ha acogido en su movilidad y nos ha bajado hasta el valle. Nuestra idea era llegar a este cementerio de, como les dije, en la parte superior, Incaico, que está huaqueado. Pero como les dije, el señor Quintanilla nos comenta que aquí abajo en el valle hay más restos, más cementerios. Donde nos ha invitado también, nos ha dado permiso también, ya que esta zona es de su propiedad. Está haciendo sus chacras y bueno, nos ha dado permiso también para poder acceder a, de alguna u otra manera, a incursionar. Y ver más o menos cómo son estas tumbas que antiguamente, como decían los incas, en los cerros, en las paredes, agujeros, tipo túneles. Entonces vamos a estar incursionando. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Ya acabamos de cruzar el río. Vamos a dirigirnos, donde nos ha indicado el señor Quintanilla, el señor que habita en ese lugar, que tiene chacras. Nos dijo que cruzando el río, más o menos al frente, hay unos cementerios que están huaqueados. Entonces, vamos a dirigirnos hacia ese lugar. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Ya comenzando la camineta, después de cruzar, nos percatamos que al frente, hay unas tumbas, hay unos huecos, que son tumbas exactamente. Ya, más adelante iremos a verlo. ¿Por qué digo tumbas? Porque están pircadas, tal cual antiguamente lo hacían los incas. Hacían un agujero en las paredes, como se ve, y lo pircaban, lo cerraban con piedras y barro. Aquí hay más, más abajo, hay más que vamos a estar viendo. No pensaba, la verdad no pensaba encontrarme con tanto misterio por esta zona. La verdad desconocía totalmente que había tantas tumbas aquí, o que al menos, que por este valle tan hermoso, habitaba la cultura Wari. La cultura Nazca también nos indica el lugareño de aquí, que según la historia que le contaba a sus abuelos, les indicaba que por esta zona habitaba dichas culturas. La cultura Wari, la cultura Nazca, la cultura Inca también nos dice, pero no está nada afirmado, según son relatos que nos cuentan los lugareños. Los agujeros del frente también son tumbas? Sí. Son tumbas, pero hay acceso a ese lugar, no? Difícil, sí, pero si queda... Nos podemos acercar hasta cierto punto, no? En algunas hay esto, con firca, con pared de piedra. Claro, pero si nos podemos acercarnos hasta cierto punto. No, 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 no. Ya, listo, muchas gracias. Es mi pide. Nosotros somos amistades de Ruti Quintanilla, les. Ya, listo, gracias. 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 Como vemos, es un lugar, como les dije, habitable, como les dije, porque al parecer hay huellas de vacas, caballos de repente, que crían en este lugar. Entonces, cabe resaltar que sí viven aquí, como les dije, el señor Quintanilla, es esta chacra donde pertenecen al señor Rudy Quintanilla, que como les dije, nos ha autorizado para poder acceder a todos estos lugares que les estoy mostrando el día de hoy. A medida que nos vamos acercando, acá al parecer, mira, hay una casa hecha que ya está prácticamente tumbado, enterrado, que es lo típico que antiguamente la gente de acá del valle construía, ¿no? Las casas de carrizo con barro y piedras. Cabe resaltar que esta casa es una casa antigua que ya ha sido prácticamente con el pasado tiempo abandonada, posteriormente ya la casa saqueó y finalmente quedan solo restos de dicha construcción, ¿no? Vamos a ver qué tan accesible es el lugar. Me parece que... Acá hay más agujeros, acá hay un agujero, por acá, vamos a ver si es que encontramos algo en este agujero, porque nos dijo que son agujeros que eran tumbas, que lamentablemente los huaqueros lo han destapado y lo han dejado así abiertas. No hay nada, aquí no hay nada, pero sí es un hueco hecho. No encontramos nada. Arriba hay un huequito, vamos a intentar subir. Si bien es cierto, esto probablemente ya la tierra que ha cedido de la parte de arriba ya lo ha enterrado estos huecos, ¿por qué? ¿por qué les digo? Porque es adobe, este es adobe de barro, en la parte de fondo que ven también son retazos de adobe, y por ejemplo acá en la parte, en esta grieta que se hizo, es barro pegado. Lo más probable es que esto también ha sido una tumba, vamos a regresar porque no hemos encontrado nada más que, porque está arenoso el lugar, la arena o la tierra que se lleva de la parte de arriba lo han enterrado todo. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir avanzando hasta otro punto, aquí hay más, pero de igual forma, la tierra, toda esta tierra, que ha cedido de la parte superior del cerro, lo han enterrado todo prácticamente, aquí arriba, es increíble. Vamos a seguir explorando el lugar, porque hay lugares que están bastante curiosos, allá hay otros huecos, vamos a subir, vamos a tratar de mostrarles todos los huecos que Encuentremos, para que ustedes vean, estamos algo cansados, vale la pena. Esto también, lamentablemente esto ha tenido que deslizarse, todo esto por ejemplo es barro, está adornado, hasta abejas. Ahí en este lugar, ahí en este lugar, una palmenita pequeña, de avispones de repente, igual arriba, toda esta parte. Vamos a tratar de alejarnos porque hace que nos pique. Mira, 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 encontramos acá uno. Esto sí es, esto sí es una tumba, o una vivienda. Vamos a ver qué es exactamente, porque no sabemos si en realidad ha sido tumbas, o ha sido una vivienda. Mira, 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 mira el lugar. Hay avispones, lamentablemente, voy a tener que tener cuidado. Vamos a intentar subir. Esta es una cueva. ¿Quién más podría hacer esto? Bueno, solo los incas. Bueno, pero, esto no sé si haya sido una tumba, o una vivienda, porque es en la parte baja. Increíble. La verdad es increíble, mira. Mira todo lo que han hecho, en la pared del cerro, en la base del cerro. Esto es increíble, amigos. Lo que nos estamos topando, ¿no? Es algo increíble. De repente, probablemente, también esto haya sido una parte de la cueva. Pero, como les dije, lamentablemente, todo el cerro de arriba, o la tierra, o la arena, ha cedido y ha enterrado parte de estas viviendas. Me parece que por acá también ha sido. ¿Por qué les digo? Porque esto es barro. Toda esta parte es barro. Es una construcción. Acá igual, en esta parte, con piedras. Probablemente, esto haya sido una vivienda. No creo que haya sido una tumba. Pero, más parece que haya sido una vivienda, que haya sido acá en este rincón. Porque hay parte de construcciones que se pueden notar. Igual acá. Este es barro con piedra, pizcado, que lamentablemente ya ha cedido con el tiempo. Hay avispones. Arriba. Mira, amigos. En la parte de arriba. De repente, por el sol no pueden notar. Pero, acá hay un... Ya, acá. En esta parte. Hay otro huequito. Pero, obviamente, que no vamos a poder subir. Porque está, prácticamente, a la cima. En la pared del cerro. Vamos a seguir explorando, amigos. Te vamos. Más adelante. Música. 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 Amigos, como ven. en la parte superior también hay huecos de regreso me imagino que vamos a subir está un poco inaccesible los lugares, pero vamos a como les digo vamos a tratar de acceder a los lugares que estén más accesibles para mostrarles, acá hay un hueco también que probablemente haya sido también una vivienda creo yo porque es en la parte baja del cerro acá hay parte, mira acá hay parte de mantos de repente hechos de estera, base de estera mira, miren ustedes este es antiguo este está hecho de estera, de carrizo acá hay palos de carrizo entonces cabe indicar que este lugar ha sido vivienda vivienda de los incas vamos a seguir explorando obviamente que el acceso no es nada fácil amigos, estimados aquí igual, nos estamos paseando de igual forma que acá hay uno y aquí también mira estas construcciones este está hecho a base de piedra y barro obviamente que son construcciones son viviendas parte de voy a tener que ser almacenes de algunas anillas porque acá hay parte del choclo wow que increíble que increíble vamos a seguir buscando más más vivienda con más agujeros de de este de esta cultura Wari mira 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 estos agujeros que increíble de verdad que increíble vamos a estamos este lugar es como un pantano vamos a vamos a intentar acceder hasta donde se pueda vamos a subir a la cima miren este lugar hecho con barro es como si lo hubiesen estucado con barro mira al fondo al fondo es lamentable que que los huaqueros lo hayan dejado así abierto porque el señor me indica que el señor ya tiene ya vive acá en el valle más de 30 años tiene conocimiento de esto entonces nos indica que antiguamente estas tumbas o estas viviendas estaban tapadas con barro pero lamentablemente vinieron los huaqueros destaparon y lo dejaron así abiertas mira este lugar wow que hermoso así es mis estimados es increíble que los incas hayan habitado por este valle haciendo sus viviendas de esta forma o al menos es lo que nos indica el ciudadano el señor Quintanilla que habita acá hace muchos años muchísimos años vamos a seguir explorando vamos a seguir explorando vamos a ver que más nos encontramos vamos a intentar subir acá arriba porque acá arriba hay más partes o más ojalá que no nos caigamos uy esto es una construcción si bien es cierto miren miren ustedes amigos para que no me digan que me estoy inventando miren estas construcciones este es barro con piedra igualito tal cual que hemos encontrado más allá barro acá ahí han dejado una botella no sé de algo que de repente los juaqueros han venido para los esto también por ejemplo mira esta es parte de una construcción no sé de repente haya sido una casa pegada de repente acá al cerro miren 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 amigos vamos a ver que hay acá dentro un hueco no sé si esto haya sido un cementerio o de igual forma una vivienda vamos a seguir explorando vamos a ver si es que hay algo más vamos a meternos en la parte de dentro aunque ya el acceso está más más peligroso pero vamos a meternos vamos a seguir caminando explorando el lugar la verdad amigos estoy bastante impresionado impactado nunca nunca me imaginé encontrar todas estas reliquias de las personas antiguas o de los incas imagínense cuántos años han pasado es increíble miren miren amigos miren 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 lo que me encontré aquí hay una cueva que está lleno de paja no sé si es vamos a intentar acercarnos un poco Me hubiese gustado traer el drone Para poder hacer unas tomas Obviamente que no voy a poder subir Estimados Pero si bien es cierto Aquí hay paja Esteras En esta cueva pequeña Obviamente que no voy a poder subir Me gustaría, la verdad me gustaría subir Y enfocar ¿Qué es lo que exactamente hay adentro? Vamos a intentar Enfocar Esta es la cueva Hay más cuevas Aquí Vamos a acercarnos allá Es bien, como les digo Arenoso Piedroso El lugar Acá hay otra cueva Como si hubiesen quemado Acá, porque está algo oscuro Negro, como si algo hubiesen Quemado dentro de esta cueva Mira, miren, miren amigos Este telar que me acabo de encontrar En el camino Este es un telar antiguo Vamos a ir hasta cierto lugar Hasta cierto punto Para ver Exactamente Que encontramos Aquí hay otra cueva Amigos Esto sigue, amigos Esto sigue, estimados Escuché algo Como si Alguien estuviese caminando Algo, se siente algo Como les explico Algo tenebroso Es que estoy solo en este lugar La verdad Me está dando miedo Pero vamos a ir Aquí hay una cueva Se siente una sensación Y esta cueva Había también Como si alguien hubiese quemado Algo hubiesen quemado Wow Allá arriba hay otro más Amigos, arriba hay más 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 Cuevas Ahí salamanquitas Salamancas En este lugar Vamos a ir Hasta cierto punto Para ver hasta donde nos lleva Todo este lugar Wow Esto es increíble Arriba En la parte de arriba Hay cuevas Ahí está el río Estamos al frente Prácticamente del cerro Por lo que veo Al frente Hay más cuevas Estimados Esto es increíble Este es un hallazgo De repente Que muchas personas Desconocen del lugar Más que Las personas del lugar Que existen Estas cavernas Estas cuevas De los incas Por ejemplo Como es posible Que haya cuevas En esta pared Acá arriba hay una cueva Igual aquí hay cuevas Con construcciones Estimados Mira hay paredes Construidas a base De piedra Y arcilla Piedra y barro O sea en la cima Obviamente que el acceso Ya no nos permite Porque es algo Imposible De poder acceder Nosotros Pero es algo Increíble Como la naturaleza Hizo de las suyas Como así Habitaron Dichos Dichas culturas En estos valles En estos valles En un valle Tan pequeño Pero Bonito Probablemente Las Dichas culturas Que habitaron En este lugar Se hayan Vivido De agricultura Ganadería De repente Y la pesca Ya que por este valle Corre un río Me parece que en este lado Termina Vamos a ir hasta cierto lugar Porque ya el río Nos va a impedirnos Pero sigo sorprendido Como les dije Nunca me imaginé Encontrar Todas estas ruinas Aquí Tan cerca De donde vivo Yo soy natural de Cusco Radico aquí en Pedregal En la ciudad de Pedregal Ya más de 18 años Pero a tan cerca Minutos de Pedregal Nunca me imaginé La verdad Nunca me imaginé Encontrar Todo esto Wow Antes de seguir Con el video Les invito a que se suscriban A mi canal Compartan el video Ya que Así me apoyan Me motivan A seguir subiendo Más videos Suscríbanse amigos Activen la campanita De notificaciones Y compartan los videos Miren mis estimados Aquí hay más cuevas Cuevas Por todos lados Hasta un gallinazo En la cima Pero definitivamente Estoy bastante sorprendido Bastante satisfecho De haber encontrado Ruinas De hace Cientos de años Que aún permanecen Algunos Es lamentable Que estas ruinas Estén En completo Abandono Al menos El Ministerio de Cultura Debería ser O debería promover No sé El turismo Al lugar Pero como les he indicado Está en completo Abandono Vuelvo a recalcar El señor Quintanilla Nos comenta Que hace Más de 20 años O estas Viviendas Que Específicamente No está confirmado Obviamente Yo también No puedo confirmar Nada Pero Estos estaban cerradas Estas cuevas Estaban cerradas Así como Lo estamos encontrando Ya semiabiertas Ahora Estaban completamente Cerrados Pero lamentablemente Como dice el señor Quintanilla Han llegado Los huaqueros Y han hecho De las suyas Todo Este valle En el video anterior Ya hemos subido Otro cementerio Que está Completamente Huaqueado También Y esto No es la excepción Se han arrasado Con todo el valle Estamos subiendo Una subida Para poder rodear Por la cima Ya que El señor Quintanilla Nos dijo Hay un acceso Un camino De repente Pueden encontrar Más Restos De estas De estas cuevas Pero En el transcurso Del camino Mira lo que Nos acabamos de encontrar Me parece que Es de un woman Esto es un resto Vamos a seguir subiendo Esto es increíble Esto va a tener que sacar De una tumba Parte De Huesos Tirados Aquí en el camino Wow Por aquí Vamos a llegar Al lugar Acá hay manta Botada Una manta antigua Aquí hay más huesos Más restos óseos Aquí también Más restos óseos Obviamente Wow Al parecer Cabe indicar Que Eses restos óseos Lo han sacado De esta cueva ¿Por qué Les digo? Porque Miren ustedes Ah no Acá hay otro cuerpo Estimados Miren Mis estimados Acá hay una pierna Con la rodilla Que hay parte Al parecer Haya habido Diferentes O varios cuerpos ¿Por qué Les digo? Porque hay otro cuerpo Obviamente Que no se nota Porque está lleno De polvo Adentro también Probablemente Haya más Obviamente Nosotros no vamos A No sé si esto Es Parte del pie O de la mano Obviamente Nosotros no lo vamos A descargar Porque nos estamos Acercando también No muy Adentro de la cueva Pero esto es increíble Como los huaqueros Lo han sacado Y lo han dejado Tirado Estos cuerpos Vamos a acercarnos Un poco más Para allá Acá también Hay más restos Óseos Huesos Pero Parece que más allá Ya no hay nada Por este lugar También Han excavado Los huaqueros Parece que han encontrado Ok Lana Me parece De algún animal Más huecos Que seguiremos caminando Mostrándoles Que exactamente Hay Detrás De este camino Vamos a ir A donde nos Lleva este camino O a donde Acá también Hay otra cueva Hay huesos Hay cráneo Adentro Acá hay lana De algún animal Y un tejido Vamos a intentar Enfocarles algo más No sé si se ve No sé si se ve El cráneo El hueso Hice el cráneo Estimados Hay un cráneo Huesos Telares En esta cueva Wow Cabe resaltar Que esta cueva También ha sido Ha sido Guaqueado Porque de igual forma El El hueco Está abierto Y obviamente Que la tierra De arriba Del cerro Ha cedido Y prácticamente La ha vuelto a tapar Miren Miren Amigos Miren Donde hemos llegado Esto es increíble Wow Miren amigos La cantidad De restos Oseos Que hemos encontrado Tirados Hacia el valle Miren Por este lado Wow Esto si Que da miedo Todo este lugar Ha sido Una cueva Probablemente Una tumba Obviamente Que Hay Hay restos De animales También Que probablemente Haya Hayan sido Enterrados Junto con los cuerpos El valle Está por este lado Y Está guaqueado Por este lado Esta es una cueva Grande Si quiera Debe medir Algo de Dos metros Y medio A tres De altura Por unos Cinco A seis metros De ancho Obviamente Que en este momento Estoy solo Obviamente No voy a ingresar Al lugar Porque La verdad Si es un poco Temeroso Me da un poco De miedo Pero mira La cantidad De restos Oseos Que están tirados Hacia abajo Hay restos De humanos Restos De animales Que probablemente Hayan sido Enterrados Junto con los Con los Incas Con los cuerpos Humanos Que eran Habituales En ese entonces Vamos a seguir Mostrándonos Hasta donde Nos lleva Este camino Yo me pregunto Algo Como así Es que Los huaqueros Encontraron Todo este lugar De donde Sacaron Esa información De Miren Miren Ustedes Aquí hay Restos De animales También De donde Sacaron Espera un ratito Acá hay otro hueco Nos estamos pasando Un hueco Pequeño Que también Lo más Por lo es Que hayan Lo hayan Huaqueado También Porque está Abierto Y hay Restos Oseos En este Afuera Tirados Como les decía De donde Han sacado Toda esa Información De que Aquí Habitaba Culturas Incas Y como así Llegaron Hasta este lugar Es increíble Porque este lugar Nadie conoce Más que Los lugareños Acá Igual Hay otro Hueco Probablemente Esto haya sido Tumba No creo que Es una vivienda Como Hablemos Encontrar En la parte Baja Y está Huaqueado ¿Por qué Lo digo? Porque Aquí hay Restos Oseos Huesos De cuerpos Parte de cuerpo Y esas costillas Los femur Seguimos Mis estimados Ya bastante Sorprendido De verdad Como Los huaqueros Han llegado A tal punto De Desenterrar Todo Y dejarlos Tirados Como si Pucha Como si Fueran cualquier cosa Lo mínimo Que haya Podido Hacer Volvernos Eterrar Tal cual Lo han Encontrado Esto es Increíble La verdad Bastante Sorprendido Pero a la vez Bastante Apenado Por toda Esta situación Que está Como les dije En total Abandono Este lugar Ya nos Estamos Regresando Al lugar De donde Hemos venido Para poder Explorar Algo Más Como les Decía Mis Estimados No olviden Suscribirse Al canal Compartan El video Denle like Me hubiese gustado Explorar Todo El valle En sí Con todas Las cuevas Que están Al frente Pero Es algo Imposible Ya que El día de hoy He venido Con mi familia Y solo Estoy explorando Una parte De todo Lo que hay O lo que Se puede Encontrar En este valle Como les Como les dije Sigue Suscribiéndose El canal Va a venir Más contenido Como estas Si este video Llega a los 20.000 Likes Nosotros Vamos a Volver a Venir A este Lugar A este valle A explorar Algo más Profundo Vamos a Venir Con otras Personas Más Que de repente Con un Lugareño Más De repente Que conoce Este lugar Para que Nos pueda Mencionar O indicar O comentar Algo De la historia Que pueda Haber En este Valle Así que Mis amigos Suscríbanse Al canal Compartan Denle like Y nada Si tienen Alguna sugerencia Déjenmelo saber En la cajita De comentarios Si tienen Algún lugar Donde les gustaría Que vaya a explorar También déjenmelo saber Nosotros Justosamente Les estaremos Respondiendo Y así Poder continuar Para poder Ir a explorar Música 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 Y estamos ya Casi a llegar A la parte de abajo Y nos dimos cuenta De algo Y nos dimos cuenta De algo Que al comienzo Cuando comenzamos La partida La camioneta De este lado En busca de las pruebas No nos hemos percatado No nos hemos percatado De este cuerpo Momificado Miren ustedes Está con su prenda Está con un telar Este cuerpo Prácticamente No es de Un adulto Probablemente Sea de Sea de una mujer Porque El pie es bastante pequeño Está con sus Uy Está disecado Básicamente Esto es una momia Obviamente Que está sin cabeza Lo más probable Es que la cabeza Que hemos encontrado Los cráneos Que hemos encontrado En la parte superior Sean De este Cuerpo Esto es increíble Mis estimados Probablemente Esto lo hayan sacado De este Miren ustedes Esto es una Como una chulpa Está picado Con piedras Y barro Entonces Lo más probable Es que esto haya cedido Al pasar este tiempo Y se haya salido O lo más probable Que es lo más Que puedas hacer Es que lo hayan sacado Lo hayan huaqueado De este lugar O sea Obviamente Ha cedido rápido Porque está casi Al filo De esta quebrada Esto es increíble Esto no nos hemos percatado La verdad Cuando hemos pasado Por este camino Wow Está disecado Es momificado Obviamente Que está sin cráneo Como les dije Está con su ropa Con un telar Antiguo Vamos a seguir Regresando Esto es increíble Mis estimados ¿Qué tal hallazgo? Wow ¿Quién iba a pensar Que aquí en este valle Tan cerca de Pedregal Se puede Si se ha podido Encontrar todo esto Algo que me llama La atención Algo curioso Es que también Este de acá Este Este como un cerco No sé si haya sido Una vivienda Hecha a base de barro No sé si haya sido Una vivienda O haya sido Un corral De ganado Pero este es Techo a base de barro Miren ustedes Puro barro El cerco rodea Por acá Por este Lo rodea Obviamente Que el cerro Ha sentido Habido deslizamiento Y ya está Aparte Del corral Lo más probable Haya sido Un corral Porque acá Hay guano Esto es guano Está enterrado También obviamente Pero esto Obviamente Esto no es No lo ha hecho Una persona Que está civilizada Esto es Una construcción Antigua Que está Hecha a base De puro barro Amigos Ya acabamos De explorar Acá Una parte De acá Del valle Ya ahorita Nos estamos Retirando Ya definitivamente Ya nos hemos Bañado También porque Está haciendo Bastante calor Es aproximadamente Una de la tarde Ya nos hemos Bañado Para refrescarnos Un poco Y como les dije Ya nos retiramos A la parte De arriba Al lugar donde les he mencionado Al comienzo del video Hay un cementerio pequeño Vamos a ver Que es lo que encontramos Entonces Como les dije Me hubiese gustado Mostrarles más O explorar más Lugares En este En este hermoso valle Pero lamentablemente Hay lugares inaccesibles También por el mismo tiempo No medio tiempo De poder explorar Bastante Hay muchos lugares O sea Hay muchos Muchas cuevas Que faltan Explorar Que faltan ver Que es lo que es Exactamente acá En este valle Hemos encontrado Cuevas Misteriosas Restos Ocios Como les he mencionado O como les estemos Mostrando En este video Amigos Estamos en En la cima Si bien es cierto Supuestamente El Google Maps Me indica aquí Que es el Cementerio del Inca Pero Si bien es cierto Les voy a mostrar un poquito Apenas encontré Un huesito Por esta zona Al parecer Como les dije También han sido Guaqueados Han escarbado Acá Los guaqueros Y cabe resaltar Que han encontrado Porque allí Hay restos De No sé Mantas De estera Algo particular Porque también hay Maíz Coronta de maíz Que probablemente Digo que hayan encontrado Porque Que más haría acá Lo más probable es que hayan encontrado O algún tipo De Huaco Entonces Vamos a seguir Explorando un poco más Por aquí no hay nada Vamos a ir por allá Vamos a girar un poquito más por allá Ya nos alcanzamos En la pitanilla Que no sabe La facilidad Nos ha hecho El favor de bajarnos Pero abajo También está Haciendo Esa es la misma Ahora que nosotros Ojalá que nos recoja Vamos a cruzar Por allá Pero como les dije Toda esta parte Está Escarbada Nada más Porque No hay Indicios De que hayan encontrado Más Vamos a Cruzar por allá Y bueno Está igual Igual Acá Es un cuarto Modificado También Esperaba Encontrar Mucho Otras cosas Acá Bueno Tenemos que ir Bueno Mis amigos Ya acabamos De subir A la cima Ya estamos De retorno Como ven En la parte Del cementerio Hemos grabado Un poco No hemos terminado De grabar Por un tema Que ya la movilidad Nos había alcanzado Pero lo más Importante Está en la parte De abajo Si bien es cierto Hemos explorado Parte de las cuevas Que están Guaqueadas También viviendas De la cultura Aguari O de la cultura Nazca Que han permanecido O han vivido En estas zonas Entonces Es el video Que quería mostrarles El día de hoy Más allá De todo Todo lo Que les he mostrado Hay una historia Detrás de eso Muchas de las personas O yo también Me pregunto Cómo así Han convivido Dichas culturas Las culturas Que han pasado Por este lugar Es algo Sorprendente Entonces ese es el video Que quería traerse El día de hoy Solo hacerles la invitación Para que se suscriban A mi canal Compartan el video Y así me apoyan A seguir subiendo Más videos Más contenidos A nuestro canal Nos pueden seguir En nuestra página De Facebook Como el blog De Yasori También en nuestro canal De Youtube Como el blog De Yasori Así que mis amigos En un próximo video De repente vamos a regresar Como les he comentado Vamos a regresar A explorar A más detalle Este hermoso avai Así que mis amigos Esto sería todo Conmigo Hasta la próxima Saludos